La computación en la nube o Cloud Computing es un modelo para acceder a servicios de tecnología a través de una red que generalmente es internet y cuyo potencial seguramente hemos conocido mejor estos días a través del uso de las herramientas de teletrabajo. Mi nombre es Gonzalo Zamorano, soy gerente de servicios Cloud in Claro Perú y hoy les voy a hablar de Cloud Computing. Para entender mejor estos servicios podemos categorizarlos en tres familias. Primero infraestructura como servicio. Segundo plataforma como servicio. Tercero software como servicio. Cuando hablamos de infraestructura como servicio nos estamos refiriendo a la oferta de capacidad de cómputo o servidores virtuales en ambientes seguros públicos o privados y con capacidades de cómputo escalables para brindarles servicios a las grandes medianas y pequeñas empresas. Cuando hablamos de plataforma como servicio nos estamos refiriendo a ambientes de desarrollo para software o aplicaciones y finalmente software como servicio. Nos referimos en este caso al licenciamiento de aplicaciones, el modelo de pago mensual y con la flexibilidad suficiente para hacer cambios en un periodo de tiempo y pagar únicamente por lo que estamos usando. En nuestro país son cada vez más las empresas que están solicitando estos servicios, especialmente aquellas que quieren darle un impulso a la transformación digital de sus negocios. De hecho, según la consultora IDC, el mercado de servicios cloud en el Perú este año 2020 alcanzará los 343 millones de dólares, manteniendo un crecimiento promedio por encima del 35% en los últimos tres años y las proyecciones futuras mantienen dicha tendencia. La adopción de los servicios en la nube trae consigo una variedad de beneficios, por ejemplo, movilidad y accesibilidad, ya que las empresas pueden acceder a su información desde cualquier lugar, bajo nivel de inversión y gastos operacionales, al tener tercerizado el licenciamiento y la capacidad de cómputo, optimización de recursos y espacios físicos, actualización tecnológica, agilidad en el time to market, ya que estos servicios se provisionan en minutos y seguridad, porque los proveedores de estos servicios invierten en soluciones de seguridad de clase mundial. Los servicios cloud aplican sin importar el tamaño de la empresa. Las más pequeñas las utilizan, por ejemplo, para publicar su página web, utilizan el correo electrónico y diversas herramientas de optimática y colaboración, hasta las más grandes, que pueden hacer grandes respaldos de información, utilización de sistemas informáticos y soluciones de disaster recovery, entre otros.